San Carlos Gol, mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes Porque cayó el gol, 22 minutos, Ernesto Gutiérrez Le gana la defensa morada con Kendall Waston incluido por ahí Y el balón al fondo para el 1 por 0, gol Taco Bell Disfruta del gol Taco Bell, Everardo, Herrera Soto